Que hay banda el día de hoy no les traigo un top, quiero recomendar unos raperos. Comenzamos el es uno de mis favoritos, Loco THL sin duda tienen que escucharlo. Que yo te produce, la 228 wey. Vengo desde un barrio bajo y quiero darme a conocer, yo sé que voy a poder. Traigo a todos mis maleantes, pa'l que se quiera meter. Vengo desde un barrio bajo y quiero darme a conocer. Yo sé que voy a poder, traigo a todos mis maleantes, pa'l que se quiera meter. Traigo un objetivo en la mente a muchos opaco, el que se mete en mi camino en breve lo aplaco. Soy bien aferrado desde que estaba chamaco y los que me conocen ya saben que a nada les saco. Y me sigo siempre de aferrado, voy a cumplir los sueños que todavía no he logrado. Doy gracias a mi flaca y a Dios que me han enseñado que la vida no es fácil y debes tener cuidado. El siguiente es NesDKR. Mira, mira, me acabo de armar este beat, ¿cómo lo escuchas? Hola, está chido, está chido. ¿Y si te echas algo? Sí, va, pues dale, dale, dale. Dale, dale. Escucha como entro sobre este cuerpo entero, dos líneas a vapor y mil gramos de tintero. Pensamiento entero, te apunta y dispara, como comentarista narrarás todas mis barras. Son líneas de expresión sin rostro y ningún gesto, pero cuando las oigas verás tu cuerpo deshecho. Porque tengo la manía de hacer mi fuerza una línea y con esa batería sonará esta armonía. Dudaron de mí al principio, mira, ese chico listo no tiene paz en la mente, pero vive como rico. Yo tengo un flow exquisito, pero vivo sin un quinto, y mira, me estoy feliz. Tengo más versos versátiles que espejeles con, ya lo ves, no soy yo, solo canto mi canción. Pa' que aprendan que la vida no solo se tiene caso, hace falta humildad de amor. Y bueno, comenten cuál ha sido su favorito, me despido, esto ha sido todo por Entrevista Rap.